de la ciudad de la ciudad de Irradia Bien lista nuestra compañera Amada Paredones, gusto saludarte Amada, buenos días. Buenos días Teodoro Rentería, buenos días Auditorio de Irradia Noticias Morelos, pues las pilas usadas son una fuente de contaminación para el medio ambiente y un riesgo para la salud humana y animal y si no se desechan de manera responsable según destaca una campaña difundida a partir del día de ayer por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnap, pues va a haber problemas no solo en el país sino en el mundo con el mundo animal y con nosotros los humanos. Así es que la CEMARNAP pretende recolectar en México dos mil millones de pilas en los próximos años. Así es que pues refiere que cada mexicano utiliza seis pilas no recargables al año sin que haya consecuencia del riesgo que implica utilizarlas y desecharlas al no tener conocimiento de su nivel tóxico que puede ser causante pues de una fuerte contaminación en el medio ambiente. De acuerdo con la información de la Universidad Nacional Autónoma de México, las pilas tienen componentes altamente contaminantes y peligrosos como el magnesio, el mercurio y el níquel y entre otros muchos metales que si no son tratados adecuadamente pues terminan por dañar el aire, el suelo y el agua. Así es que CEMARNAP advierte que si las pilas se tiran en cualquier lugar al aire libre pues pueden permanecer durante siglos en el medio ambiente y bueno ya que la batería usada tarda en descomponerse entre quinientos y mil años. Así es que una sola pila alcalina usada puede llegar a contaminar ciento setenta y cinco mil litros de agua y una batería de botón de reloj es capaz de contaminar seiscientos mil litros de agua equivalente a cinco grandes albertas. Así es que bueno para ayudar a mitigar el impacto ambiental pues CEMARNAP y la empresa Grupo IMU han instalado cuatrocientas columnas en centros de acopio de pilas usadas en centros comerciales de toda la República Mexicana y bueno pues han puesto en marcha un concurso que se llama Nuestro Planeta es la Neta, una verdad de México y esto pues va dirigido a los jóvenes para fomentar el manejo responsable de las pilas usadas. Así es que antes de tirar una pila a la basura recuerde estos datos. Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.